Hola, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos acá. Hoy vamos a demostrar el teorema del seno. El teorema del seno es tan sencillo y tan fácil de memorizar que sería un despropósito que no cuentes con él en tu caja de herramientas para resolver ejercicios de física. El teorema del seno es aplicable a cualquier triángulo. Supone un triángulo de vértices A, B y C, los ángulos de cada vértice son alfa, beta y gamma, y los lados opuestos a cada vértice son A, B y C minúsculas. Lo que dice el teorema es que el seno de alfa dividido su lado opuesto A es igual al seno de beta sobre B y también igual al seno de gamma sobre C. Vamos a demostrarlo. La demostración original utiliza las propiedades de los triángulos inscriptos en una circunferencia, pero esa vamos a dejarla para los cursos universitarios. Acá yo te propongo otra que es igualmente elegante y al alcance de todos. Entonces, en nuestro triángulo vamos a trazar una altura cualquiera. Por ejemplo, la altura correspondiente al lado A, y que la voy a llamar H sub A. Fijate que esa altura divide al triángulo original en dos triángulos rectángulos, que acá te los coloreé con amarillo y violeta. En el triángulo amarillo, fijate, el seno de gamma es igual a H sub A, el cateto opuesto, dividido B, la hipotenusa. Y en el triángulo violeta lo mismo, el seno de beta es igual a H sub A, cateto opuesto, sobre C, la hipotenusa. Estamos utilizando la definición de seno. Podemos vincular esas dos expresiones porque ambas hablan del mismo cateto H sub A. Lo despejamos, reordenamos, y que tenemos que el seno de gamma sobre C es igual al seno de beta sobre B. Y ahora trazamos en el mismo triángulo otra altura, por ejemplo, la correspondiente al lado C, H sub C. Y nuevamente se divide al triángulo en dos triángulos rectángulos. Y volvemos a aplicar la definición de seno ahora para los ángulos alfa y beta. Entonces tenemos en el triángulo beige que el seno de alfa es igual a H sub C, cateto opuesto, sobre B. Y en el triángulo morado el seno de beta es igual a H sub C sobre A. Y operamos de la misma manera que lo hicimos antes, vinculamos esas dos expresiones. Y obtenemos que el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B. Fijate que el segundo miembro de esta expresión es igual al segundo miembro de la expresión equivalente anterior. Luego los tres miembros son iguales con lo que llegamos al teorema del seno. Si querés una formulación literal de lo que dice el teorema podría ser ésta. En un triángulo cualquiera la razón entre el seno de un ángulo y su lado opuesto es constante. En la descripción del vídeo te dejo una demostración más que tenés en la guía de ejercitación de vectores. Y sin más que agregar para esta clase te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.